Story time de cuando decidí empezar a filtrar, empezar a desechar a todos los prospectos que ya no quería que fueran mis clientes. Yo soy Franz, sean bienvenidos a Jack Studio Team. Muy bien mis hermanos, yo ya tiene al menos dos años que me va bien dedicándome al mundo del render. Tengo un tiempo de experiencia más o menos de ocho años, realmente desde que ya me dedico como freelance a hacer esto y trabajar chingón, que me guste mucho. Obviamente no empecé, empecé un poquito antes, pero era como todavía eran los proyectos, trabajos para estudiantes, etc. Pero bueno, desde hace dos años, como les digo, pero todavía hace dos años, dos años y medio más bien, todavía aceptaba muchos trabajos de otros precios. Vale, si yo ya tenía clientes que pagaba muy bien, pero todavía tenía tiempo para hacer trabajos para clientes que no podían pagar tan bien, pero aceptaba los trabajos. Tampoco tan regalado del clásico render de cuatrocientos pesos. No, no, no. O sea, el render de veinte dólares. No, 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 tampoco. Pero sí más bajo que otros clientes donde ya me manejo proyectos más formales, más grandes, más que dices guau. Sí, pero muchas veces había personas, principalmente en México, que yo decía veía el proyecto, proyecto chico. Pero me gustaba la plantita y como que quería como que me sirven también muchas veces de book. Me sirven de contenido a veces. A veces puedo publicarlos en mis redes sociales y me sirve más para atraer más clientes, ¿no? Y tenía ciertos precios. Pero hay veces que yo manejaba precios más bajos porque empiezas a conocer. Eso también lo que recomiendo es que conforme te hablen, conforme se expresen al pedirte tus servicios. Desde ahí puedes ir filtrando mis hermanos. Pueden ir viendo. Esta va a ser una persona desagradable. Esta va a ser una persona que me va a estar trayendo con muchas tonterías. Me va a estar corrigiendo muchas tonterías. No vale la pena. Y aparte son de los que me van a pedir un precio mejor. Estas sí son alarmas. Alarmas. ¿Cómo ustedes lo noten? ¿Por qué persona? No quiere decir que lo que para mí es malo, para ti es malo. Ojo, cada quien sabe qué tipo de clientes le gusta, cómo acepta el trato. Eso ya queda en cada quien, pero eso sí sabes tú lo que no te gusta, cómo te hablan. Así que puedes ir filtrando desde ahí. Y una vez hubo un caso de un señor que sí como que me buscan, me piden el trabajo y es como de... Normalmente yo ya estoy en el punto donde cuando alguien... Eso sí, lo cambié. Después, ¿ves? Cambié mi sistema de trabajo de... El que me busque es porque ya vio mi trabajo. Yo ya no estoy para alguien nuevo. Que no sabe de mí, pero no sé por qué rayos llegó a mí y me escribió. Y ahí me llegan cotizaciones en Instagram y en Facebook. Más en Instagram. Pero bueno, esa vez fue en Facebook. Hola, no sé qué he listado. Cambié conces para un render. ¿Qué precios tienes? Obviamente, desde que piden precios así al azar, también es una alerta. Al menos que vayas empezando en listas, el dinero no pasa nada. Porque obviamente yo lo que pido ya desde inicio. O sea, muchos de mis clientes, los que me gustan es desde antes. Oye, tengo este proyecto y ya me lo van narrando. Si bien a lo mejor no me mandan planos de inicio ni nada, ya te van narrando. Es un edificio de tantos niveles. Está en esta ubicación. Blah, blah, blah. ¿Cuánto cobras? Y ahora sí ya digo, ah, mira, necesito ver los planos. Pero ya se entiende que te están adelantando información. Y eso está muy, muy chingón. Igual, así como, oye, ¿cuánto cobras? Porque tengo una casa, necesito solo las fachadas. Blah, blah, blah. O sea, ya te van a adelantar información. A diferencia de cuando solo te preguntan, hola, ¿cuánto estás cobrando los renders? Cuando te preguntan así, hace casi es como de red flag si ya tienes mucha experiencia. Si vas empezando, pues sí tienes que darle tu información. Todo, no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay precio fijo de render. El precio se va a dar con respecto al proyecto. No puedes decir, yo cobro renders en 1,200 pesos. No, no. Porque tú puedes cobrar desde 800 pesos. Es algo muy chiquitito. Hasta 5,000 pesos por un solo render. No sé. Se mueve mucho el mercado. Depende del proyecto. Y para dónde es el proyecto. Ok. Y como dije, en una entrevista vas filtrando al cliente. Ya se entrevista vía WhatsApp, vía personal o en videollamada. O sea, tipo Zoom, tipo Google Meet. Desde ahí vas viendo cómo platicas con la persona. Es amable, no es amable, es atenta. O sea, notas algo ahí raro. Ve filtrando, ve filtrando. Porque vas a perder mucho tiempo muchas veces. Hasta en hacer la cotización, pierdes tiempo. ¿Vale? En estas decidas números. Ya ves, una plática de 10 minutos. Dices, ok, bla, bla, bla. No, no vale la pena. Y das las gracias. Punto. Pero bueno. Me cae un señor que... ¿Dónde acabo de hablar? Y le digo, ah, listo, sale el proyecto. Me manda el proyecto. Y digo, ahí está la cotización. Y me dice, ah, este... ¿Me puedes mandar renders para ver tu trabajo? Y es donde... Y le paso mi Instagram. Le digo, ahí está mi book. Ahí puedes ir viendo todo. Y me empezó así como a tratar de huevón. De que, ay, así tratas a tus clientes. Yo quería que me mandaras todo aquí. Y así de... Oye, te estoy resumiendo. Pero así fue una plática como de... No es posible. No es posible que te empiecen a hablar feo. Y así de... Mucha gente. Y aparte de un precio muy bajo. Y se ponen los moños. Y luego ya... Yo me harté esa vez. No debí haberlo hecho. Pero sí, al final terminé con un... Lo lamento. No eres el cliente para mí. Y me... También me conté así como... Uy, ya vi tu trabajo. Y está horrible. Y ya me dieron un... Ya me fui con otra persona. Y ya. Me dio mejor precio. Y aparte, mejor... Tiene mejor calidad que tú. Y yo así de... Como les dije... A partir de esto dije... No vuelvo a trabajar para personas... Pero ya no vuelvo a trabajar nada de proyectos chicos. Nada para arquitectos que van empezando. No vuelvo a hacer nada de esos trabajos. Aparte de ahí lo decidí. Tiene como dos años y medio. Y desde entonces... Y cambió de hecho... Mi paz mental... También empezó a tener... Enfocarme en proyectos más grandes. Y ya. Porque antes era como... Tenía tres proyectos grandes... Y diez chiquitos. Ahora... No tengo diez chicos... Pero tengo ahora seis grandes. Y con uno grande... Es equivalente a diez chiquitos. Y en el mismo tiempo lo haces. En el mismo tiempo que toma un proyecto grande... Eh... Más bien menos. O... Para que me entiendan. Un proyecto grande... Va a que valer mejor a lo de dos chicos... De ese tipo de gente. En tiempo que vas a destinar. Por tanto si estás ganando muchísimo más. Muchísimo más. Para que lo entiendan. Quiero que empiecen a filtrar mis hermanos... El tipo de cliente... O el prospecto. Porque mucha gente le llamamos... Está mal dicho llamarle clientes a cualquiera... Que te pide precio. Ese no es un cliente. Es un prospecto. Clientes al momento en que ya te dan un peso... En que te dan... El momento en que te dan anticipo... Se vuelve cliente. Automáticamente se vuelve cliente. En ese momento mis hermanos. Y... Ya depende de ustedes... Si terminando el trabajo... Quedaron a gusto o no. Para continuar... Eh... Con la relación. Muchas veces aunque tuviste un cliente una vez... No lo volviste a tener. Aunque fue genial. A lo mejor tú dices... Este fue el mejor cliente que he tenido... Y nunca más volví a tener un cliente así. Pasa. Pasa muchas veces. Y a veces hay clientes que pagan muy bien... Pero son odiosos. Y son con los que trabajas mucho tiempo. Pero... Te gustan sus proyectos. Y... Pues ni modo. Aperantes a decir... No pasa nada. Sigamos aquí porque... Hay que comer. Eh... Pero no es lo mismo decir... Me estoy matando por comer... A decir... Ah... Solamente me... Me cae mal este señor. Pero... Pero trabajamos muy bien. Hacemos mancuerna. Y seguimos adelante. ¿No? Los de los comentarios... Dejen los comentarios... O manden un mensaje. Estaría chido contar anécdotas. Déjenme mensaje de... En... Instagram o en Facebook. De su peor anécdota que tengan de clientes. Y... Las leeremos aquí. Eh... Ya ustedes decidan si quieren que sea anónimo o no anónimo. Y si pueden decir el nombre del despacho. Lo pueden decir. Y estaremos aquí... Quemando a quien tengamos que quemar. ¿Vale? Los de los comentarios mis hermanos. Quedan compartirles esta historia. Eh... Que me ayudó bastante. A seguir creciendo cada vez más. Eh... Yo me despido. Yo soy Fran. Soy arquitecto. Soy gamer. Hasta luego. Y... Bye. Siganme en Patreon. Siganme en Patreon. El link está en la descripción de este video. Bye bye. Bye bye.